Y en la mesa sale el vino de la Santa Sede En los tornillos de la Santa Sede Sol, llamo a mi derecha Lugas esbordando por la izquierda Ahora ríe la sangre, valen las venas Todo el camino, todo el pecho El Dios con su compra al día en los escenarios El demonio, las mujeres y el castigo Y entre sus manos lleva Un flasco de certezas ¿Dónde buscas el cielo? Cuando la lluvia empieza Ya no se muestran las hojas No se un fiel ojo en la calle No arden las velas sin sonetos Solo hay que ser responsable Son mil semillas en bolas Largas espuma de rabia O largas espuma de idiota Y ahora que ladren los perros Desde la villa hacia el centro No existen voces y nietes Todo le suma mi viento Mientras tus ojos quiebran Un nuevo día despierta Un duende grita en tu oro Que no estás solo en esta En la pobreza como en la enfermedad Sangran sombras de esperanza Y este ritmo que te hace bailar en la pobreza Como en la enfermedad Sangran sombras de esperanza Y este ritmo que te hace bailar en la pobreza Como en la enfermedad Y este ritmo que te hace bailar Y este ritmo que te hace bailar En la enfermedad Entre sus manos ya Un frasco de certezas ¿Dónde buscas el cielo? Cuando la lluvia empieza Y este ritmo que te hace bailar